... ... Al final van a ser en el orden. ¡Vamos, señores! ¡Atáquen el tercer tiempo! ¡Me atengo, me atengo a ser en el orden. ¿Qué hacen? ¡Tres, y! ¡Adiós, el fin! ¡Adiós, el fin! ¡Adiós, el fin! No, no son esas buenas. Bien, ya que paré, ya que paré. Silencio, silencio. En principio, póngale onda. La realidad es linda. Póngale onda de la expresión. Hay ciertos acordes que quiero destacar. Estén atentos a mi gesto. Acordes más disonantes, más tocantes. Quiero que no pasen desapercibidos. Una. Vamos a subir, ya que paré. Es que... Póngale onda de la expresión. Vamos a subir. Póngale onda de la expresión. Amén. Amén. ¡Vincemos! 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 ¡Has leído a todos, you guys! Om isparce. Por favor, tres últimos compases de la primera página. Luis, ¿alguna pregunta? Bien, breve que yo complete la primera. Esos tres últimos compases de la primera página porque todavía no está instalada la armonía. El lado bajo, por favor, es difícil, yo lo sé, pero... Esta va pegadita, el lado va pegadita. Se va casi en un sino el plástico. Se va para arriba. Se va para arriba. Después, la vuelta a la página. Miserere, miserere, miserere. Vamos ingresando. El tercer miserere es mucho más pleno. ¿Sí? Ganó bien. Y ese compás vacío que hay marca una diferencia, para mí, clara, con lo que sigue. Lo otro es un pedido casi emocionante. Los últimos cuatro, cinco compases, hablan de paz. ¿Eh? Y ese clima de paz, don a non-misfacen, lo tenemos. Lo tenemos que ver. ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene que decir vos, tal vez? Ahí mismo, sobre lo que dijiste de los miserere, en el compás doce, ¿qué tan piano es eso? Arrancamos, arrancamos más o menos como terminamos. Y crece. Y crece. Mundi, por favor. Este es último en la primera parte. Sí. Adiós. ¿Qué tiene que decir vos, tal vez? ¿Qué tiene que decir vos, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. No, yo, 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 yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguna referencia tiene que tener? ¿Alguna referencia tiene que hacer? La más próxima, la más lógica. No, es la del tenor. No, 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 no. Vamos a ver si va conmigo. No, no. No, 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 no. Habían decidido que pasara el zapato y que fuera así como una mierda Amén ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, me hagas! ¡Oh, me hagas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!